Todo quedó atrás, lo que ocurrió el miércoles pasado en Ciudad Universitaria. Queda en el olvido, viene un capítulo nuevo en este bellísimo escenario. La Catedral del Fútbol Mexicano, la cancha del Estadio Azteca, para llevar a todos ustedes el clásico capitalino, el juego de vuelta de cuartos de final, América contra Pumas. Y la primera parte, en la voz, el ritmo, la fuerza de Andrés Baca, que pase el desgraciado. Buena bola para Mozo, que recibe el esférico pegado a la banda, intenta recuperar Mauro Lainez y va a ganar. Atención, ataca en 3 de final en 3, Mauro Lainez con la pelota, puede ser el primero, Mauro le pegó, hay un desvío, cuígase adelante con Álvarez. Llegó muy bien Emanuel Aguilera a rescatar esa pelota, Richard Ola tocando para Fidalgo, y Álvaro tocando en corto, recupera Pumas. Atención, que agarra el mal parado a la América, pelota que tiene Saucedo, ataca en 4, defiende en 5. Saucedo va a buscar la derecha, Saucedo le va a pegar, afuera. Buscó el segundo pado con toda la intención, con toda la intención le metió Rosca, Emanuel no cerró, Triki, trajate a las Kassik primero, muy muño. Qué buena jugada, Saucedo pierde la pelota Fidalgo en el medio campo. ¿Sabes qué? El ruso dijo todo. Ahí está, correcto. Pues qué buena información. Muchas gracias, Julio, pues ahí está con la información. Y mire Roger, atención, la perdieron en la salida. Roger adentro, ahora puede ser el primero. Roger busca la derecha. ¡Penalty! ¡Penal a favor del Club América! La perdieron en la salida. Roger Martínez en el mano a mano, buscó la derecha, le iba a pegar a puerta, enlace a la zancadilla. Así lo marcó Marco Andorio Ortiz. ¡Un penal para el Club América! Nuevo Bacardí-Mango Chile. Un ron de Bacardí con el sabor tropical del mango, acompañado de un toque. Desde los once pasos, Emanuel Aguilera, en uno de los penales más importantes de su carrera, acá en el Estadio Azteca, con su gente, contra Talavera. ¡Atención, Aguilera, le pegó! ¡Oh! ¡Gol! La misión de la América esperaba que Roger Martínez iniciara este juego, y justamente, como bien dice Moy, el mismo recupera, y Eskine hace el penal. Pumas necesita dos goles para clasificar, y viene Washington, Washington adentro, le pegó a Memo. Memo, Chua se queda con la pelota, Washington Corozo, por velocidad la vea ganado a Cáceres, en el mano a mano Moy, excelente Guillermo Chua. Sí, así es, de los mejores que tenemos en nuestro fútbol mexicano, en el mano a mano. Anda conectado, yo lo estaremos viendo con el pasar de los minutos. Sí, a mí Roger hay gente que en las redes lo atienden, bonito, pero tiene calidad, y el tipo cuando está metido, como tú dices. Mira, Henry Russo, Henry, el segundo. Talavera acaba atajando de manera espectacular. En los dos sentidos, no tanto en el pelotazo, que controla muy bien, le gana, y a Freire Henry Martín le mete bien el cuerpo, y después la atajada de Talavera. Sabe perfectamente que tiene que salir a cubrir ese, achicarle el anda de tener esa pelota. Se la juega Talavera, le sale a la perfección. Dos de los mejores porteros de toda la liga, acá en el terreno de juego. Centro de López, balón que va hacia el punto penal. Dinero, palo, Dinero por el contrarremote, palo. Doble travesaño, doble cabezazo de Dinero, y doble suerte de la América. Cerca estuvo el 1 a 1. Tiene un zapato de fútbol en la cabeza, Dinero metió dos zapatazos con la cabeza. O sea, remató con mucha potencia la primera y la segunda. Le queda flotadita, la vemos, salta y vuelve. Porque a Henry Martín hay que tocarle la pelota, hay que jugarle la pelota, es un tipo que de espaldas lo hace muy bien. Madrigal tocando para Fidalgo. Atención que tiene espacio en la América. Tocaron para Mauro Lainez. Dos adentro del área, Mauro Lainez contra Ortiz. Mauro le va a pegar de derecha. ¡Lainez! A las manos de Talavera. Jero Rodríguez con el 16, Julio González el guardameta suplente, Rogero de Oliveira que ya reaparece, Cristian Batocchio que reaparece también, Diego de Oliveira, José Galindo, Marco García y Alec Álvarez. Al hermoso centro, ¡Washington! ¡Gol! 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 Pumas sueña, Pumas se eleusiona, y un analmoso que metió un servicio de surda espectacular adentro del área para que Washington Corozo la tenga que empujar. Pumas en el Estadio Azteca. Está un gol de la clasificación. Atención Álvarez. Iba a trabar con todo. Recupera la América. Por las que muere Álvaro Fidalgo. Espectacular. La hizo chiquita. Ruso salió dedo. Se escucha el vamos América en el Estadio Azteca. Pelotazo largo. Henry Martín intenta ganar antes Ortiz. Pelota que ahora tiene Álvarez. Tocando hacia adelante. Atención que viene Mozo. Y esta puede ser de Pumas. Esperan tres adentro del área. Balón que va para Washington. ¡Gol! 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 Otra vez al almozo. Centro para Washington Corozo que de cabeza. La van de guardar. Le da la remontada en el Estadio Azteca en América. Hace la remontada contra el líder del fútbol mexicano. Y lo que están haciendo hoy me parece que es auténtica proeza. Pues sí. Acá viene el Aynes con el centro. Remate que se va por encima. Roger con el esférico. Roger con el esférico. Sigue Roger. Toca para Córdoba. Córdoba en el centro. Henry solo remate. Golazo. No cuenta. No cuenta el golazo. No cuenta el golazo. Se quedó adelantado. Se quedó en fuera de lugar. Y nos perdemos de una gran anotación. Muy. Sí, ya lo sabía Raúl. Lo sabías por eso. Saucedo. Casi. Qué disparo sacó Sebastián Saucedo. Un derechazo que buscaba incrustarse en la portería. Pero le sobró galleta a Muy. Sí, un buen disparo de Sebastián Saucedo. En ese sector que de por sí ya estaba floja la marca en esa zona. El cobrador oficial de Pumas, Leo López, con el centro. Pelota en el remate. Se le fue la gran oportunidad al Palermo Ortiz. Había saltado bien. Había ganado la pelota. Muy buñón. Y la juega Leo López ahí donde está Corozo. Que la toca en corto para Eric Lira. Desprende el chispa. Velarde por la izquierda. No le dieron el balón. Pero sí se lo dieron a Dineno. Dineno levanta la vista. Mete centro. Remate. ¡Nada! Ahí está Ochoa. Se reclama una mano de Cáceres. Pero estaba para algo más. Igor Meritao no pudo rematar esa pelota. Lo tienen que buscar mucho más. Si es que América quiere... El de Guayas en el Ecuador. Tocó para Eric Lira. Otra vez Leo López. Mozo con el centro. ¡El remate! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! ¡Lo metió Meritao! ¡Igor Meritao! ¡Con un pie! ¡No! ¡Con dos! ¡No! ¡Con tres patas el Pumas! ¡En las semifinales! ¡Gol de Meritao! ¡Vibran los apasionados Pumas! ¡Con Salvador Reyes para Cáceres! ¡Pelota a la punta! ¡Benedetti con el centro! ¡Y remate casi! Logró lo que quería hacer, que era ponerse en ventaja. Después cerró con cinco mediocampistas y termina el partido, Raulito. ¡Los Pumas de la Universidad están en semifinales! ¡El equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México ha derrotado a la América! ¡Tres goles a uno!